En Canadá, un soldado fue herido por varios individuos con rifles en un monumento a la guerra, a pocos metros del Parlamento en Ottawa. Testigos aseguraron que escucharon al menos 30 disparos en la zona. El Parlamento estaba en sesión cuando comenzó el tiroteo, por lo que fueron tomadas estrictas medidas de seguridad. Se desconoce la identidad y el paradero de los atacantes. El primer ministro canadiense, Stephen Harper, quien se encontraba dentro del edificio, se encuentra a salvo y ya salió del Parlamento. El soldado herido fue trasladado a un hospital cercano. ¡Gracias!